...y vinimos el viernes, llegamos a San Juan, estuvimos paseando un poco, tuvo una linda experiencia y bueno, ahora vamos a vivir esta semana con productores para ver cómo trabajan acá ya que nosotros, nuestros compañeros están en otras provincias y la idea es al fin de la cruzada hacer un análisis a nivel nacional de cómo trabajan en cada provincia bueno, así que a nosotros nos tocó Hachal, vamos a vivir esta semana acá es llevar lo que ven en cada lugar, en cada ciudad claro, es compararlo un poco con lo que hacemos ayer en Buenos Aires que es totalmente distinto y es desde todo punto de vista, desde productivo, social, así que bueno, es como un poco abrirnos la cabeza también involucrarnos también con las problemáticas de la zona, con la mega minería que estamos un poco alejados de ese tema, así que vamos a informarnos también sobre eso ¿Qué producción? ¿Cuál es la producción principal? de Luján, que es lo principal en la producción por respecto y nosotros allá lo que más estudiamos en la carrera es más la parte extensiva y bueno, precisamente lo que se hace más acá de agricultura familiar en la carrera no vemos nada así que más o menos nos venimos a interiorizar cómo se hacen esos temas de hecho tuvimos una charla de agricultura familiar y quedamos re sorprendidas en cuanto a números, porcentajes, cuánto influye todo eso en el mercado la verdad no vimos nada de todo eso en la carrera, digamos y acá como que venimos a ver esa experiencia y a verlo con los productores directamente y allá lo que principalmente se hace es ganadería, tapos, en la zona, cría, invernada y como agricultura, soja, maíz, trigo, sorgo y bueno, quizás algunos más pero esos son los que predominan en la zona también hay un cordón de horticultura en la periferia de la ciudad cuando nosotros formamos de Luján que también funcionan algunos, también funcionan como ferias como acá, también como feria franca también, pero son mucho menos ¡Gracias!